bienvenidos al silbatazo de este miércoles 12 de junio traemos lo mejor del mundo deportivo en este breve resumen y comenzamos con el fútbol de estufa porque eric el chiquito sánchez pieza clave de los tuzos del pachuca y seleccionado nacional está en la mira del ajax de la eredivisie de holanda para jugar ahí en la próxima temporada el mediocampista mexicano tras múltiples temporadas como uno de los jugadores importantes en el esquema del técnico guillermo almada busca salir al fútbol de europa para la siguiente campaña y lo haría con un equipo con el que los tuzos tiene una alianza deportiva hay que recordar también el fútbol de países bajos ha sido trampolín de varios futbolistas mexicanos que de ahí han dado el salto a equipos en ligas aún más importantes y a dos años de la copa del mundo se dio a conocer el calendario y las sedes para la selección mexicana de fútbol que al menos en el papel apunta a tener una gran accesibilidad en las sedes en su camino hacia las instancias definitivas y es que en el panorama méxico podría jugar hasta cuatro partidos en la cancha del estadio azteca y saldría de méxico a partir de los cuartos de final del mundial de acuerdo con el calendario que reveló la propia fifa méxico jugará hasta cuatro ocasiones en el coloso de santa úrsula en fase de grupos va a jugar ahí en el azteca el 11 y el 24 de junio el otro partido de la fase de grupos se va a jugar el 18 en el estadio acrón de guadalajara de avanzar en primer lugar de su grupo méxico jugaría los 16 avos de final también en el estadio azteca y saldría a partir de cuartos de final que podría ser en miami y unas hipotéticas semifinales se jugarían en atlanta y vamos con información de los bravos de juárez porque consiguieron su segundo triunfo en la pretemporada esto en un partido jugando en querétaro donde se impusieron cuatro por dos al equipo de mazatlán los goles fueron de manuel castro de aitor garcía de sebastián pérez bouquet y de avilés hurtado los próximos partidos amistosos de los bravos de juárez serán ante el equipo de new méxico united este partido se jugará en albuquerque y después ante las águilas del américa en el estadio de utep en el paso texas y terminamos con noticias del tenis porque hoy la federación de tenis de españa dio a conocer que rafael nadal y carlos alcaraz formarán una de las parejas para los dobles en los juegos olímpicos de parís 2024 el anuncio viene tres días después de que alcaraz de apenas 21 años ganará su primer torneo de roland garros que es el tercer título de grande slam en su carrera alcaraz está considerado como el heredero de rafa nadal en el tenis de españa y ha comentado que rafa fue su inspiración cuando era niño así que una muy interesante combinación la que tendrá españa en juegos olímpicos con un joven talento y una leyenda que está cerca del retiro como rafa nadal quien ya ha sido medallista olímpico en ocasiones anteriores y esto ha sido todo en el silbatazo de este miércoles que tengan un excelente día mi nombre es rafael álvarez los invito a que sigan al pendiente de todas las plataformas de net noticias